Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Nos estamos saludando desde la Comuna 50, que corresponde al corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Aquí visitaremos a Budiela Pérez y con ella hablaremos sobre la importancia de tener confianza en sí mismo mientras preparamos un rollo de lentejo. Música Yo quería saber cómo hizo Budiela para superar esa dificultad que tenía para relacionarse con los otros a raíz de su timidez. Música Música Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Daniela. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, por aquí va a cocinar algo con tu mamá. Ay, qué rico, me guardan en sobradito. Dale pues. Sí. Bueno, mal, mal. Es un marido José. Que vaya muy bien. Muy bien. Hasta luego. Bueno. Bien pueda. Bueno, pues Budiela, entonces contame pues qué es lo que necesitamos para este rollo de lentejas. Bueno, para el rollo de lentejas necesitamos las lentejas que ya las tenía remojadas desde ayer porque yo las tenía. O sea que por eso fue que no las compramos. No, por eso no ya las teníamos. Luego necesitamos la zanahoria, la habichuela, un pimentón, el ajo, un poquito de comino, los tomates, los huevitos, la cebolla de rama y la sal. Y el aguacate para acompañarle el rollo. Entonces, ¿qué tal si nos pegamos una lavadita de manos pues para que empecemos a preparar? Ah, listo Sebastián. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Ahí pues. Antes de moler las lentejas voy a poner a calentar el agua para el rollo. Ah, perfecto. Y también para coerenar los huevos. Listo. También yo te ayudo. Yo aprendí a hacer el rollo ya hace bastante tiempo. Esa receta me la dio una hermana. Hace por ahí 25 años. Y desde ahí la vengo preparando. ¿Y qué podía reemplazar la carne? Eso, exacto. Yo ya lo ensayé y sí me pareció muy rico y ya pues lo he seguido haciendo. Ajá. Yo me imagino que ya te hice de reemplazar la carne pues porque la lenteja también tiene un buen contenido de proteína, ¿cierto? Digamos que no es igual a la proteína que encontramos en la carne, pero sí contiene pues un buen contenido pues de proteína. ¿Tú con quién vives? Yo vivo con mis dos hijas, que son un amor. Sí. Y mi esposo y mi nieto que también pues forma parte de la familia. Ah, bueno, muy rico. Entonces, ¿y a ellas les gusta pues, de todo les gusta cuando les preparas esto? A Mónica. Sí. Ay, Mónica es feliz. Mónica es feliz cuando hago el rollo de lentejas. ¿Y tú toda la vida has vivido aquí en Palmitas? Sí, nosotros nacimos, la casa de los padres es por aquí abajo. El vivir en el campo se siente uno muy satisfecho porque se respira aire puro, la tranquilidad, que uno puede vivir con las puertas abiertas. ¿Y cómo fue la infancia tuya? En la infancia mía. Ajá. Yo era muy tímida. A mí me daba pena conversar con la gente. Me escondía. Porque uno pues como todo, ¿qué puedo decir? Montañero. Sí, me daba pena porque me conversaban y me ponían los cachetes colorados. Ya cuando entré al grupo de la tercera edad, ahí sí, ahí sí me fui avispando. Ah, pero tú estás en un grupo de la tercera edad. Ay, sí, para más rico. ¿Verdad? ¿Y desde hace cuánto estás en el grupo? Hace tres años. Pero qué tan rico. Es que es un grupo maravilloso. Cuando hablamos de autoconfianza nos referimos a la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y esta va a estar relacionada con muchas cosas de nuestra vida, como nuestro pasado, como fue nuestra crianza, cómo ha sido ese proceso de relacionamiento que tenemos con los otros y cómo es esa forma en que nosotros hemos logrado adaptarnos a todos los fracasos que hemos tenido y a los éxitos en la vida. Entonces ya a raíz de eso yo voy votando en la pena. O sea que tú sientes que eso te sirvió como para poder coger confianza en ti misma, para poder hablar mejor con los otros. Lo que es de que entré al grupo de la tercera edad, ya voté la timidez, porque ya comparto con todos mis amigos, pues, charlas, conversas, ¿cierto? Entonces el cambio fue muy rico, porque ya me siento mejor, he superado esas cosas. Entonces qué rico que tú estás aprovechando esas oportunidades para compartir con los otros, para socializar, para aprender. Eso es algo muy valioso. Porque mira entonces que, te puedo decir que yo me saludo cuando aprovecho las oportunidades para interactuar con los otros, porque el interactuar con los otros también me va a ayudar a sentirme más seguro de mí mismo. Claro que sí. ¿Ya a moler? Sí, vamos a moler. Vamos a moler. Perfecto. Tú, esta, estas lentejas que ya tenías cocinaditas, ¿tú le quitas la cascarita, le dejas la cascarita o cómo haces? Todas no, todas no le botan la cascarita porque la cáscara tiene como algo también que... Claro, también tiene sus propiedades, ¿cierto? Sí, entonces la idea no es botarle la cáscara. Así es, porque en la cascarita tenemos la fibra que también nos va a ayudar para esa digestión. Claro, perfecto. Listo, ahora sí vamos a moler. A moler. Vamos. ¿Y cómo decidiste, pues, empezar a hacer arepas? Yo comencé a hacer las arepas hace 12 años y el inicio fue porque le hice a mi mamá y una amiga se dio cuenta de que yo hacía arepas, entonces desde ahí comencé a hacerle a ella y desde ahí las arepas, las personas comían y preguntaban que ya dónde eran, entonces ya decían que de dónde era, entonces ya desde ahí ya la gente me conoce. ¿Qué es lo que hacía? Yo he hecho mucho con la acecha de las arepas porque tengo mi televisor, tengo mi computador, la nevera, le doy a mi hija, le doy a los 15, le doy para el colegio y compro mis cosas también. Y en la casa cuando falta algo también las compro. Con Gudiela vemos una relación muy interesante y es que cuando ella comienza a trabajar en su negocio de arepas y empieza a tener ciertos ingresos que le permiten algo de independencia económica, eso también fortalece la autoconfianza porque se da cuenta que ella es capaz de lograr cosas para ella misma y que uno tiene que depender tanto de los otros para poder lograr lo que ella quiere. Cuando uno ve que lo que uno hace es reconocido por los otros, cuando a uno le dicen cosas bonitas, uno se siente con más confianza y con más ganas de seguirlo haciendo bien. Claro, entonces es una parte de que uno se siente feliz, que hace algo bueno. Gudiela es una mujer muy dulce y en realidad es muy placentero ver cómo ella en este momento disfruta de realizar tantas cosas que antes se privaba de realizar por su timidez. Cuando Gudiela menciona lo feliz que se siente cuando sus amigos le dicen que le gustan las arepas que ella hace, nos hace ver la importancia del refuerzo positivo, ya que nosotros siempre nos dedicamos a decirle las cosas negativas, a hacer críticas a los demás. En cambio, cuando nosotros les decimos las cosas bonitas, cuando destacamos sus virtudes y sus valores, eso ayuda a que su autoestima crezca y a que se sienta mucho más seguro de las cosas que hace. Bueno, Sebastián, usted me va a preparar lo de la zanahoria. Te la voy pelando. Sí, hay que quitarle en la cascadita. La cascadita. Y aquí, esta partecita, porque esta hay que cocinarla hace un ratico. ¿Y por cuánto tiempo hay que cocinarla? No, pues por cinco minutos. Listo. La habichuela, como todas las verduras verdes, contiene unos buenos niveles de hierro y además contiene fibra que nos ayuda para la digestión y también tiene potasio que nos ayuda al mantenimiento del hueso. Vamos a armar. Esa es mi masita, aquí yo la voy preparando. Te la he hecho como toda en el centro. Ya cucharadita, sí. La cucharadita, sí. Sí. Bueno, ya vamos a ir amarrando. Listo. La visita de Sebastián me pareció genial. Una persona maravillosa. Y pasé un día muy agradable con él, ¿cierto? Qué rico conocerlo, verlo conocido a él. Yo con Gudiel aprendí que por difícil que sea, es importante atrevernos a salir de esa zona de seguridad e intentar hacer cosas diferentes en la vida, ya que eso nos va a permitir a nosotros aprender cosas diferentes y consolidar algunos aspectos de la personalidad que nos ayudará a ser más felices. Yo me quedo disfrutando de este rollo de lentejas con Gudiela desde el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Ustedes los invito a que continúen con saludando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!